Gracias, y ahora otro video. Bueno. Y esa es como más o menos la idea, ¿verdad? Que ustedes entiendan por qué nosotros queremos que valoremos esa propiedad intelectual que se está haciendo. Las cosas siempre cambian, ¿verdad? Y eso es muy importante. Muchas veces se ha venido trabajando en la propiedad intelectual más, digamos, tal vez en la empresa farmacéutica se ha dado un poco más en acaparar la propiedad intelectual para solo producirla uno solo, ¿verdad? Aislarse del mercado y sacar la competencia. Es un derecho que se le otorga, digamos, por parte de la propiedad intelectual. Lo que sucede es que los modelos de negocio han venido cambiando. Por eso la parte en la que por ahora le dicen a los demás, si te doy permiso, es algo que se ha venido generando a nivel de negocios, porque uno sabe que aislándose lo único que hace es hacer las cosas más lento, ¿verdad? Y por eso estratégicamente hay que aprender a generar esas alianzas estratégicas. Nosotros como universidad, principalmente, nosotros no nos vamos a abocar a vender cosas, ni a estar detrás de todos los inventos que generamos. Es imposible porque no tenemos la capacidad. Más si nos van a recortar recursos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a tener aliados estratégicos que permitan que esas innovaciones, ese conocimiento que se está generando al lado, pues llegue a la sociedad. No podemos abarcarlo de todo. Entonces es muy importante eso. Entonces, entrando en materia ya de propiedad intelectual, cómo identificarla para que después la podamos transferir, ¿verdad? La propiedad intelectual se refiere principalmente a eso que nosotros generamos a partir de nuestra mente. Es una creación mental. Todo lo que nosotros generamos como una creación mental es propiedad intelectual de nosotros, ¿ok? Esa es la propiedad intelectual. Eso se puede pasmar, digamos, o ver, digamos, de alguna manera en invenciones, ¿verdad?, en símbolos, en imágenes, ¿verdad?, en obras artísticas, en obras literarias, en obras científicas. O sea, podemos ir expresando esa creación de la mente de diversas maneras. Y esas formas de manifestación que nosotros podemos generar son las que se pueden proteger. Dentro de la gama de propiedad intelectual existen dos ramas. La gama de propiedad industrial y la gama de derechos de autor. ¿Por qué? Porque tienen naturalezas muy distintas, muy diversas. Entonces, se dividen, digamos, en esas dos grandes ramas. La propiedad industrial va a competir a lo que son invenciones, símbolos, nombres e imágenes que van a ser utilizados en el comercio. Eso es lo que es la propiedad industrial. Va dirigido a lo que son marcas, va dirigido a lo que son patentes, va dirigido a proteger, específicamente, ¿qué? Invenciones y diseños. Eso es lo que va a proteger la propiedad industrial. El derecho de autor lo que va a proteger es todo lo que es artístico y todo lo que es literario. En esto también entran las obras científicas. O sea, todo lo que nosotros generamos, las tesis, los artículos científicos, todo eso, tiene un derecho y es el derecho de autoría. La propiedad industrial, que son las invenciones y los diseños, ¿verdad? Se pueden proteger de diferentes maneras, dependiendo cómo es esa invención. Si es bastante inventiva, si es demasiado, así como la invención genial, o si es una invención un poco más gradual, lo que yo hice fue una modificación o lo que yo hice más bien fue que estéticamente lo hice distinto. Entonces, va a tener diferentes formas de proteger. Uno de todas esas formas es la patente, que es la que más hemos escuchado, pero no es la única. Tenemos modelos de utilidad, tenemos diseños industriales, signos distintivos de donde entran las marcas, tenemos indicaciones geográficas, que también es parte, digamos, de la distintividad para decir que un producto viene de una zona geográfica específica, y lo que son derechos de obtención que viene con lo que es variedades vegetales. O sea, que si nosotros logramos obtener una variedad diferenciada, novedosa, también hay un derecho sobre eso. Eso también lo podemos ver. El derecho de autor se puede proteger, ¿verdad? Lo que va a proteger son, como lo vimos, obras literarias, artísticas, puede proteger bases de datos y software. Cada una de estas formas es una solicitud distinta, pero van a tener el mismo derecho, ¿ok? El mismo derecho. ¿Qué le son? El derecho de autoría, ¿verdad? Y el derecho patrimonial. ¿Ok? Esos son los dos derechos que van a tener y ahorita los vamos a ver más a profundidad. Y otra cosa están los derechos con hechos, que también pertenecen a la parte de derechos de autor, que es la persona que ejecuta o que interpreta alguna de estas cuatro. Por ejemplo, un libro que se transforma en una obra artística es un derecho por eso. O sea, que de él pueden salir otras obras derivadas, otras cosas derivadas. Eso también se puede. Entonces, cuando yo pido una protección de propiedad intelectual, la propiedad intelectual existe. Usted puede protegerla, puede protegerla, ¿verdad? Existe. Cuando yo pido la protección de propiedad intelectual, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es eso? Es simplemente que el gobierno, ¿verdad? Va a otorgarme un permiso, o va a darle un permiso al creador, de derechos exclusivos sobre la utilización de esa propiedad intelectual. ¿Ok? Eso es lo que le da a uno el derecho de explotación, o que dice uno, el derecho de excluir a otros que exploten o utilicen la propiedad intelectual. ¿Ok? Entonces, todas esas formas que acabamos de ver, vamos a irlas viendo una por una. Para que las vayamos identificando, ¿cómo? ¿Cómo se aplican a cada una de las inmersiones? ¿Ok? Esta es la primera. ¿Qué creen ustedes que tiene especial la sal salizano? Aparte de la etiqueta que es muy bonita y la uno mejor de ella. ¿Qué creen que es lo que tiene especial la sal salizano? Para todos nosotros. El sabor. ¿El sabor? ¿El sabor qué tiene que ver? ¿Con qué? ¿Con los intendientes? ¿Y qué es la diferencia de la salsa inglesa? Ajá, es diferente. ¿Tiene una diferencia? No lo olvido. ¿No? No lo olvido. Es como hizo para tendencia. Ajá. Esos ingredientes tienen algo que se llama una receta, ¿verdad? La receta es única, es específica. Y da un producto, como dicen aquí, diferenciado. Es diferente, ¿verdad? ¿Cómo creen que puede proteger o cómo creen ustedes que ha protegido la salizano esa receta? Un secreto. Un secreto industrial, exactamente. Esa es una de las primeras formas de protección de propiedad industrial. Me puedo quedar callado y no divulgar la información que he dictado. ¿Ok? Eso es lo primero. Este derecho o esta protección se basa en que la información es secreta. ¿Ok? Es de acceso público, ¿verdad? Entonces, si yo voy a tener algo secreto, tengo que tener los cuidados para mantener la secreta. Eso es muy importante. No es necesario presentar ninguna solicitud ante el registro nacional. Yo me puedo quedar con ella. ¿Puedo presentarla? Sí, sí puedo presentarla. El problema es que el registro nacional tiene unos grandes archivos y adivinen qué. De ahí es de acceso público. Entonces, es como, otra vez, abrirla aquí o ponerla en esta computadora. Entonces, no es muy conveniente hacer. Este, ahora, ¿cuánto tiempo me va a durar esa protección? De por vida. De por vida, entre comillas, porque si yo no logro mantenerla secreta, se fue. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la alizano lo que hacen es muy parecido a lo que hacen en la Coca-Cola. Es que tienen diferentes líneas de producción de diferentes ingredientes. Y al final, una persona mezcla A, B, C y D, que no saben qué es. Y solo pocas personas saben el proceso integrado, cómo se logra hacer la lista. Entonces, estratégicamente, buscan la manera de seccionar la información para que la gente no tenga acceso a la coordinación final. Y en la parte, digamos, de ustedes, muchas veces usan lo que es el TikTok, ¿verdad? De programas. O buscan, digamos, no liberar los códigos de alguna manera, mantenerlos en algún lugar secreto. ¿Verdad? Eso es parte del programa. Cómo se puede utilizar el secreto en su sistema. No fácil, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. En la parte del software, el cambio de versiones, ¿cómo se maneja? Es decir, yo saco una primera versión y la registro. ¿Y saco una segunda versión? ¿Tengo que registrarla de nuevo o ya queda protegida? Depende, digamos, si estamos hablando del derecho de autor, la protección es automática. Siempre es automática. Entonces, la protección de propiedad intelectual, lo más importante es pensar, como lo vimos al principio, como es también, digamos, estrategia de pensar qué vamos a hacer con esto, ¿verdad? Con el producto, tenemos que ver si realmente es importante divulgar la información sensible. Por eso el secreto industrial es muy importante. Si yo no puedo aplicar patentes, no puedo aplicar diseños, no puedo aplicar un montón de cosas, porque la misma limitación me lo impide el tener eso como un registro de derechos de autor, es publicar el código. Entonces, por eso muchas veces se restringe ciertos usos, ¿verdad? O se libera una parte y la otra se queda un poco marrada, ¿verdad? Siempre hay, se puede jugar con muchas cosas. El control remoto. ¿Qué piensan ustedes que sería la vida sin el control remoto? Muy incómoda. Ahí va más ejercicio. Ahí va más ejercicio. Ok. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se podría tejer el primer control remoto? Con una patente. Con una patente. ¿Por qué? Porque si es el primer control remoto, es una invención. Como decía en el video, es algo nuevo, ¿verdad? No es algo que ya estemos reinventando. Es algo nuevo. Todo lo que sea. Aquí están los tres requisitos para una patente. Tiene que ser novedoso y esa novedad tiene que ser mundial. ¿Ok? Es muy importante. Nuestra rica no va a proteger ninguna invención por patente si no es una novedad a nivel mundial. Tiene que tener alta calidad inventiva. Eso quiere decir que no puede ser obvio para ninguna persona del área técnica. O sea, que si algo ustedes inventan que puede ser obvio para un colega de ustedes, eso no es atractable. ¿Ok? Y luego, tiene que tener aplicación industrial. O sea, que tiene que servir para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Y puede ser reproducida fácilmente. ¿Ok? Entonces, por eso el carrito no funcionaba porque se estaba pegado a la pared. ¿Verdad? Esas son las tres, esas son las tres formas. Esto es para una patente en Costa Rica o en Centroamérica. ¿Ok? Tiene casi, casi, casi los mismos requisitos. La protección de cualquier patente es de 20 años. ¿Ok? A partir de su solicitud. No del momento en que se otorga. Entonces, cuando yo voy, presento el formulario, doy la patente. Voy al registro, lo presento, me ponen una fecha. Y esa fecha que me pusieron del día en que la presenté, es donde empiezan a correr los 20 años. ¿Ok? Es decir, existen acuerdos internacionales que me permiten solicitar patentes de una forma más rápida en diferentes patentes. Eso es la parte de patentes. ¿Ok? Ya vimos algo que es nueve, ¿verdad? Que es nueve. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos algo así? Ya existían las tijeras. Ya existía el cortabunjo. Ya existía la cienrita. Ya existía el sacaporcho. Ya existía la puchilla. Sí, pero no así. Pero no existía todo eso. ¿Qué grado inventivo podría tener eso? Es novedoso. Tiene un grado inventivo. Pero no es como que uno diga, pues, escucha, se quebró la junta y entonces sacó algo de la cosa más nueva. ¿Cómo se protege eso? 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 Es una innovación. Porque el diseño, ahora lo vamos a ver, solo cubre la parte estética. Ah, bueno. Yo podría hacer esto en forma de bola. Ah, bueno. Igual podría tener la misma funcionalidad. Entonces, por eso no puede aplicar ese diseño. ¿Se brinda? ¿Modelo de utilidad? Exactamente. Sería un modelo de utilidad. Ah. El modelo de utilidad es como una mini patente, pero que va a tener el requisito de calidad inventiva un poco menor. ¿Ok? Tiene que ser igual novedoso, tiene que tener aplicación industrial, pero la calidad inventiva es menor. O sea que podría ser obvio para otra persona. Esa es la parte más importante. La protección de esto, a comparación de la patente, solo es de 10 años. Esto está aplicado para innovaciones que son incrementales, no disruptivas. Disruptivas es cuando es algo totalmente novedoso. Incremental es cuando yo agarro algo y le meto una mejora. O agarro dos, tres cosas y las pego para generar una herramienta nueva. Entonces, así es como se protege la propiedad intelectual en Costa Rica. Ahora, esto no aplica como una fábrica. La protección, igual que todas las protecciones, se tienen que solicitar en cada país. ¿Qué más? La invención debe ser novedosa, pero igual tener calidad inventiva. Y, mira, todos los puntos ya les aclaramos. Eso sería el modelo de utilidad. Ahora, hacer una salvedad. Cuando nosotros hemos visto, o no sé si a ustedes les ha tocado, casi a todos nos ha tocado ver alguna patente estadounidense, la calidad inventiva no es muy buena. Esto es porque en Estados Unidos no existe el modelo de utilidad. Entonces, ellos bajan su criterio de complejidad técnica con el fin de otorgar más cantidad de patentes. Entonces, por eso en Estados Unidos vamos a ver las patentes que no tienen, digamos, ese grado de calidad inventiva. Por ejemplo, si la Universidad de Costa Rica presenta un modelo de utilidad en Costa Rica, y queremos también protegerlo en Estados Unidos, en Estados Unidos tendríamos que pedir una patente. Exacto. Tengo una pregunta. Un caso como este, que tiene un tiempo de protección de 10 años. ¿Qué pasa si yo tengo algo como esto, se le doy una licencia a una empresa para que lo produjera? ¿Esa licencia después de los 10 años ya deja pagarme? Exactamente. Sí. Esa es la idea, exactamente. Que vos generes en esos 10 años un producto nuevo que esa empresa también quiera otra vez. Entonces, lo cambiamos por un producto mejorado. Sí, en ese programa de un antiguo sobre mentes, un antiguo sobre mentes, eso pasó por una televisión. O sea, el que inventó la televisión realmente, cuando le aceptaron que era la patente para él, empezó la guerra. Duró 5 años, entonces ya cuando volvió la guerra, ya estaba libre. Entonces, RSA, pudo. Provo eso, hombre.